Bien, denuncian a Presunta Billetera que supuestamente siguen vendiendo estos productos de la Lotería Nacional con guantú, con casado, con rifa y a pesar de todo no hacen absolutamente nada desde la lotería. Esto fue un video que mandó un televidente que también lo subió a sus redes sociales para que se conozca el lugar exacto, ella lo da a conocer allí para que la lotería llegue. Ahí no va a pasar absolutamente nada. Escuchemos. Señora, ¿no me lo puede dar? Ya le dije que mandó un guantú. Pero eso es ilegal. Eso es ilegal, no lo puede vender así. Bueno, para que sepa, la grabé. Está bien, no hay problema. No hay problema. Yo sé que lo estabas haciendo, así que es normal. Yo la estoy grabando para que sepa que no me puede vender todos estos números porque van con guantú, en la rocha del tumba muerto. Gracias.